Aunque soy un pobre diablo Casi siempre digo la verdad Como fuego abrasador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo Se despierta el día y echo a andar Invencible de moral Qué difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás Nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mal Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Rompería si no fuera Porque creo en ti A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es Un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Aunque soy un pobre diablo Sé dos o tres cosas nada más Sé con quién no debo andar También sé guardar También sé guardar fidelidad Sé quiénes son amigos de verdad Sé bien dónde están Nunca piden nada y siempre da Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Rompería si no fuera Porque creo en ti A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es Un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Te rompería Te rompería si no fuera Porque creo en ti A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es Un girón de piel Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Rompería si no fuera Porque creo en ti A pesar de todo Dejando el rastro de mi alma Dejando el rastro de mi alma Y todo lo que escribo al día siguiente Dejando el rastro de mi alma Y todo lo que escribo al día siguiente Morre Me haces Un silencio